Hoy en día, yo te amo, una eternidad. Guadalupe, diva y santa que te da la cual lo fiel. Guadalupe, son tus manos la unión de nuestra fe. Que no rompen y se pierdan los del mundo. Guadalupe, diva y santa que te da la cual lo fiel. Guadalupe, son tus manos la unión de nuestra fe. Que no rompen y se quieblan los del mundo. Guadalupe, diva y santa que te da la cual lo fiel.